¡Suscríbete al canal! Y aquí también, ¿no? Obviamente, digo es gratis, no les causa ningún tema fiscal, libre de impuestos, libre de todo y además nos estarías ayudando un montón. Si es así, activa la campanita de notificaciones para que está a la velocidad de un caballero dorado, o sea, a la velocidad de la luz, pues, démitote cuando estemos subiendo contenido nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok, donde también te lo voy a agradecer bien machín. Y ahora sí, vámonos al video audio del día de hoy. Ayer daban por un hecho que Joel Campbell viene para Costa Rica en la transmisión de la dinámica. Ajá. De Joel estar campeón. Daban por un hecho eso. Yo, mi pregunta es, ¿qué puede ser? Pero, ¿qué ganó ayer? Liga de campeones de la CONCACAF Ajá ¿Y para dónde irá? Si gana es... No, digo yo para dónde irá, no El mejor equipo de la región, de CONCACAF Así lo dicta, el torneo El mejor equipo desde Panamá hasta los estados ¿Y usted va a preferir venirse al fútbol Tico A jugar un mundial de clubes otra vez? Muy personal, pero evidentemente uno creería que no, ¿verdad? Que preferiría estar fuera en la parte internacional Pero igual yo nada más lo pregunto Una decisión meramente personal 31 años Pero para que juegue el mundial de clubes debería de seguir 6 meses más con el León Y él ya ha hecho casi que público Y su agente que no va a seguir en León A partir de ahí debería de seguir esos 6 meses Para que tenga la oportunidad en diciembre de viajar al mundial de clubes Ya le cerraron la puerta para que esos 6 meses no lleguen Ayer lo dijo él ¿Que le cerraron la puerta? No, que ya no iba a estar en un México Si la historia de León Pareciera que es la que ya se... Ya no va más Por lo menos ahí Pareciera que ya hay puertas cerradas ¿Y si le llega una opción de 6 meses? Es que puede ser el fútbol de los Estados Unidos Debería quedarse para que juegue a un mundial de clubes Según lo que digo él Pareciera que no Ahí mismo por lo menos no Ahí mismo Y se ha ganado el derecho ¿Y si en las últimas horas qué? Después del título El título cambia cualquier cosa Yo es que no doy puertas cerradas Pero la del club pareciera que no Pero otro club que lo haya visto Que quiera gozar de los mismos triunfos que tuvo el León ayer El mismo equipo de Los Ángeles Que lo vimos aquí como el máximo club de Estados Unidos Y ayer le gana la final Sería un lujo Un jugador con... Un jugador activo en este momento Un jugador con buenas condiciones En el fútbol de Costa Rica Y vea como despertó hoy Con la liga de campeones ahí abrazada Fue jugador 12 Ha sido jugador 12 de León Ayer fue la primera variante Por eso si yo ahí es donde digo Sería un lujo Total Porque todavía tiene demasiado fútbol Lujo en general para el baloncí costarricense Lujo es extraño para Costa Rica Claro, pero ahí es donde Por eso es que mi punto Pero por eso es que mi punto Es más allá de eso Para él Yo no pienso Porque el fútbol costarricense Yo pienso para él Hoy Puede amanecer Con opciones en su mesa Sí, claro Y una de esas Pero digamos que hoy más que nunca Y una de esas puede ser ¿Te le guste? Seis meses más Pues el hecho de que Diga Ya todo está aquí Listo Yo siento que más bien es Esperar Que es lo que pueda darse Hoy yo creo que la liga Daría estar centrado En las posibilidades Que son más reales Las posibilidades más reales Es que usted necesita Consolidar un medio campo Y hay posibilidades reales Con jugadores que Terminan contrato En seis meses ¿Verdad? Y otros que están libres Yo me enfocaría hoy Y dirigir Podría dirigir Todas mis luces Hacia donde puedo Realmente Meterme Y el último tema De la liga Que podría ser Esta semana importante Para darlo a conocer La semana pasada Se suelta un rumor Un rumor De Se suelta un rumor De El cambio de 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 camiseta Uniforme Sí pero eso sería normal Que un equipo Cambie La camiseta Cambie El nuevo uniforme Ajá Que tenga Nueva marca Patrullinadora Ah es que Ahí es donde está el tema Podrán decir Como lo dije yo también Neta Van a círculo de Campbell Pero morros Obviamente Obviamente no Midiendo las dimensiones Pero 22 años Y aún viven De lo del Aztecaso 10 años Y aún viven Del día que según ellos Hicieron llorar el chicharito 9 años Y aún siguen viviendo Lo de Brasil 2014 Entonces Y de entonces Para acá Solamente tienen Lo de Navas Lo de Brian Ruiz Y ahora lo de Campbell Así que ellos Vivirán de lo de Campbell Quién sabe hasta cuándo Y eso No es culpa de Joel Bueno Aunque la foto De fondo Que vimos ahorita De él abrazando La copa Pues No nos ayuda mucho Porque lo hace Como si hubiera sido El héroe O ya fregaderas Parte fundamental De la obtención De la Super Conca Champion De León Pero no pasó Ni una cosa Y menos la otra Pero Es válido Que lo disfrute Como dicen los ticos Quién sabe hasta cuándo Vuelve a ganar Algo importante Con algún club Y es que aquí Ya les hemos mitoteado Que el tico apunta Que se regresa a su país Al equipo contrario Del supuesto equipo Club del amor De su vida O sea El Zapriza Así que El club de la liga deportiva La Juvalense Serán sus nuevos colores Porque el poder Del dinero En el fútbol Elimina sentimientos Elimina afilidad Elimina amores Así que Zapriza A Bay Y Olis A la Juvalense Pero a ver A ver Joel Merecía otra oportunidad En el León Así Sin haber sido protagonista En esta Super Canca Champion Ni en la liga Absolutamente no Ni en León Ni en Monterrey En Pumas Tal vez Tal vez Por el estilo de juego De Mohamed Además Él lo pidió Aunque no iba a ganar Ninguna Canca Champion Gracias Por cierto Otra vez Curioso En México Es el país Donde Mario Loretta Tuvo Y ni así Lo quisieron Pero la prensa Piensa En sus orgasmos Mentales Que por haber salido Campeón De la Super Canca Champion Merecía tal vez Otra oportunidad Pero igual Es la misma prensa Que dice que Navas Ganó solo las 3 Champions En seguidas Pero también Es desechado De sus equipos Es más De hecho Va a tener que venir A la Copa Oro Después de 12 años De no hacerlo Para decir Sigo atajando Busco trabajo Algo aquí No me cuadra Pero total Campbell El mejor jugador De campo De la selección De Costa Rica Regresa a su país Y como diría mi mamá Con la cola Entre las patas Ya que fracasó En Europa Fracasó En México Pero Tuvo la misma suerte Parece que Navas Que cuando ya estás Solo Pues no tienen Para donde irse Y eso Lo sabe De alguna manera La prensa tica Pero ellos tienen La esperanza Tienen la fe De poder Seguir diciendo Campbell Es un legionario Más Muy bien Morros Pues ahí quedamos Con el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y lo hago Con ese tonito Porque ya lo vi Yo como en 5 canales No entendí Por qué me pidieron Que lo reaccionara Si enfada No vamos a negarlo Que si enfada No el mismo temita No del Campbell 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 Pero bueno Eso es parte del show Es parte de lo que La prensa tica Dice Y va a decir Quien sabe hasta cuándo Y se va a poner Bueno el mitote Porque como lo comentamos Campbell parece Y apunta Que regresa A Costa Rica Y va a la liga deportiva Alajualense Y va a llegar Como un héroe Para los alajualenses Porque los apresistas Ahorita lo odian Con todo su maldito ser Y la carrilla Está ahora por allá Porque pues A los que nos gusta La morbosidad Nos hemos dado cuenta Que la liga deportiva Alajualense No gana para ni madre O sea Puro subcampeón Subcampeón Y subcampeón Y tres seguidas Pero bueno Morros Eso es parte del show Eso es parte De la mentalidad Y la forma de ser De la prensa tica Promedio Y no la van a cambiar Por más canales Que salgan Por más video reacciones Que se les da Ellos no lo van a cambiar Pueden moderar un poquito Porque como lo Lo comentamos anoche En el en vivo Por cierto Gracias a los que estuvieron presentes Si les pegó muy duro Lo del mundial de Qatar Les pegó más duro Obviamente Lo de España Pero ellos No van a dejar De ser como son Es su esencia Hablar de más El don karma Los tres doritos después Así son ellos Y ellos venden así Tal cual Pues aquí estamos No reaccionándolo Entonces Van a seguir Porque así es la mentalidad Ya no hablemos tanto Del centroamericano Porque es Yo no Si se fijan La gran mayoría Reaccionamos nada más A la prensa tica Es raro que reaccionemos A la prensa hondureña Es muchísimo más raro Que reaccionemos Por allá A Por medios de Panamá Guatemala Los chicos Los chicos son los que Mandan Ahí Si son los gigantes Del área Y no solamente De Centroamérica Sino de la CONCACAF Por andar hablando De más antes del tiempo Y después No hayan Donde meter La chompira O sea La cabeza Bueno Están las trincheras Que hay donde Se la llevan Casi todo el tiempo Ya que es Su hábitat Natural Morros El día de ayer Hicimos un en vivo Gracias A los que estuvieron Por ahí Y antes del en vivo Estuvimos en una entrevista Con Fabricio Responsable del canal De Fútbol Quetzal Un canal de Guatemala Más que una entrevista Que se le hizo Fue una plática Hablamos de lo que es El partido amistoso Que va a ser el día de mañana Aquí en México Entonces Hicimos un previo A ese partido Hablamos de la Copa Oro Hablamos obviamente De lo que se viene En la Copa del Mundo 2026 Entrenador mexicano Luis Fernando Ta 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 Entonces Mañana a primera hora Lo vamos a estar subiendo Para ver si nos apoyan Ahí con las vistas Nos apoyan ahí Con su like Nos apoyan Obviamente compartiéndolo Y a su vez Si el video les agrada Pues Este Se suscriban Como lo pedimos Al principio De este contenido Y como ha sido Ahora En todos los videos Que subimos por acá Que otra cosa Ya les iba a decir Morros Fin de semana André chica No se porque siento Que hoy es fin de semana Pero bueno Morros Cuídense mucho Gracias de verdad Por el apoyo Que se le ha dado Al otro canal Se los agradezco mucho Nos falta un kilo Todavía Para lo que es Las horas de reproducción Así que si tienen Chanza Por favor Échese un clavado Como lo dije ahorita Ahí me van a ver Este Cocinando Que realmente Este canal Empezó con Con ese rollo De la cocina Y es un video Que es un canal Perdón Que tiene un año Año y medio Más que este canal Era un canal En forma de hobby Porque me gusta La cocina Mi primer chamba Pues yo fui chef Así que me gusta Cocinar Como ya se los he dicho Algunos por ahí Este Me van a ver También ahí Tocando la guitarra Cantando Una excursión Y pues También vamos a empezar A reaccionar De la prensa Tica por ahí Entonces Échenme la mano Vayan para allá Vean el contenido Suscríbanse Como les digo Me faltan un kilo Un puño De horas Todavía Para mandarme La postulación Pero ahí vamos ¿No? De poco a poco ¿Ok? Muy bien Entonces Morros Aquí les dejo Mi Instagram Para que me sigan Y me manden Sus videos Temas Publicaciones Y comentarios A reaccionar En la descripción Voy a estar dejando El enlace De mi otro canal Y el enlace De la página Oficial En Facebook Dicho esto Vamos a plagar Gallo Arremorros pues Chau Chau